¡Aleluya! De lo que se espera Comisión de lo que no se ve Una palabra con solo dos letras Muy pequeña pero Tiene de poder Siempre no se puede agradar a Dios Tienes que tenerla en el corazón También gusta vivir a por ella La fe da confianza Y da la dirección ¡Oye hermano! Y da la dirección Fede como ese escomorio del marrón Que en un tiempo No estuvo en el comisario Porque David También venció el gigante No fue con sus fuerzas La fe le hizo todo ¡Hermano! La fe le hace todo Si sintamos fe ¡Aleluya! 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 Todo es posible ¡Aleluya! 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 Todo es posible Que parezca imposible Que parezca imposible No pueda realizarse Santo es su nombre ¡Aleluya! 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 Aleluya Y algo está cayendo aquí Algo está cayendo mi hermano Y es la presencia del Señor Es la presencia de nuestro Dios Sobre nosotros Aleluya Algo que nos libera mi hermano Algo que nos hace estremecer La estructura de nuestra vida Está revolucionando el corazón Aleluya Está transformando tu vida Cambiando, subiendo de nivel Aleluya en esta noche Porque en Dios todo es posible En Dios todo es posible Su gloria sobre nosotros Su gloria sobre mi chinchijol Su gloria sobre tu familia Su gloria sobre tu hogar Aleluya Sobre tu casa mi hermano Levanta tus manos No bajes tus manos Aleluya Porque hay fuego de la presencia de Dios En este lugar Oh gloria Oh gloria a tu nombre Señor Oh gloria a tu nombre Señor Oh gloria a tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Oh gloria a tu nombre Señor Aleluya 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 Gracias Jesús Sanamos Si Señor Empieza a sanar Señor Empieza a ministrar Espíritu Santo Empieza a tocar Señor los corazones Hay corazones dispuestos En esta noche Hay corazones dispuestos En esta noche Se glorieli Se glorifica a tu nombre Oh gloria a tu nombre Oh gloria a tu nombre Gracias Señor, gracias amado Espíritu Santo Gracias amado Señor, aleluya Hay poder en su nombre